Yo al ver que un NM16 estaba pasando por línea 5 Nah, cállate los ojos, cállate los ojos Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh Best day ever Best day ever Best day ever Y bueno, hasta aquí el video, que la verdad fue muy cortito Pero para mí me traes un poquito de humor por esto de la línea 5 y todo eso Y pues voy a dejar los créditos abajo en la descripción Para que no anden quejándose de que me robo las fotos y todo eso Pero bueno, hasta la próxima